Ella le gusta bailar Ella baila en tierra seca, en lodo y en piedra Ella camina pa' atrás, bailando con su sabor Por todito el salón Como baila, como baila, como baila esa morena Con su truco de cadera Ella camina pa' atrás, bailando con su sabor Por todito el salón Nunca para de bailar, hasta el amanecer Ella disfruta la fiesta Música Ella camina pa' atrás, bailando con su sabor Por todito el salón Nunca para de bailar, hasta el amanecer Ella disfruta la fiesta Música 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 Música